¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ahorita que comentamos de la iniciativa, creo que es muy importante comentar que en esta iniciativa que firma el gobernador y que presenta ya a la Cámara de Diputados, en Oaxaca contempla todo un apartado sobre el tema de trabajo infantil. Entonces, en ese sentido, bien lo decía el procurador, Oaxaca es un estado de referencia, cuenta con una ley vigente de avanzada, en donde precisamente este sistema de protección de derechos de niños y niñas adolescentes, que se está estableciendo ahora a nivel nacional a partir de la ley general emitida en diciembre del 2014, en Oaxaca existe un Consejo Estatal de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que funge o que tiene esa tarea de vigilancia, de observancia y que lo hace hace cinco años. Entonces, lo que ahorita se hizo fue realmente una armonización de la ley vigente, la ley estatal, con la general, resultando una iniciativa propositiva y con varios aspectos importantes para la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, el CEDNA, ¿qué papel está jugando precisamente en esta ley? Sí, justo, bueno, tenemos ahí la participación de manera interinstitucional, justo también participamos en estas mesas de trabajo para justo también generar esta iniciativa. Cabe mencionar que el CEDNA es un órgano único a nivel nacional, es un organismo paritario, conformado 50% por sociedad civil, 50% por instituciones del Estado y que ya ha venido trabajando desde años atrás. Esto quiere decir que vamos avante, vamos ya con un trabajo de algunos años en donde lo que se pretende y lo que se quiere es contribuir a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. También tenemos un sistema de monitoreo de derechos de niñas, niños y adolescentes, donde se tiene información sobre indicadores respecto a esta población. Es una herramienta que nos es muy útil para justo ver cómo ha sido el cumplimiento de estos derechos. El CEDNA participa de manera intersectorial, interinstitucional, trabajamos en colaboración con diversos organismos de sociedad civil, con instituciones del Estado como el DIF, muy de cerca, con CETRAO, justo en este tema específico de trabajo infantil, que es la CETRAO y la Secretaría de Trabajo. Entonces, son instituciones que son las responsables inmediatas también de abordar esta problemática. Es como de acuerdo a nuestras atribuciones y facultades, pues donde podemos estar vinculando, generando esta articulación para incidir en una mayor medida. Fíjate, Dante, fíjese, procurador, que habíamos invitado al Secretario del Trabajo, Daniel Juárez, a estar presente aquí. Por algunos compromisos no fue posible, pero era también importante tener ese punto de vista, saber qué es lo que estaba haciendo la Secretaría de Trabajo en torno a este tema. Recapitulamos sobre el asunto procurador, trabajo infantil. Bueno, lo que a mí me correspondería decir es que invitamos a todas las personas, a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven en este momento, a que cualquier situación de trabajo infantil que vean, que nos apoyen a denunciar. Primeramente, voy a poner a disposición un teléfono que es el 133-9001-133-9002, que nosotros podemos acudir al lugar y verificar precisamente que, primero, no se realice esta actividad, el maltrato, el trabajo infantil. Segunda, que el sistema DIF, a través, digo, de la presidenta, la señora Manel y la directora general, la licenciada Fátima García, nos han dado instrucciones específicas que siempre mantengamos una comunicación permanente con la sociedad. Nosotros somos una instancia, no solamente hoy día de asistencia social, sino la procuraduría, la nuestra, en esta propuesta de iniciativa. Nos vamos a constituir como la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y todos los días tenemos una infinidad de casos difíciles, difíciles de abordar. Tenemos una clínica de psicoterapia familiar que... ¿Cuáles son las más frecuentes que ven ustedes ahí en el tiempo? Pues el caso del maltrato, ¿no? El maltrato infantil. En el maltrato infantil, pues hay el maltrato que es violencia física, violencia emocional. Lamentablemente se ha incrementado en muchos casos en las mismas casas, en las familias, ¿no? Derivado de esta situación crítica social, ¿no? Hacía yo referencia a la clínica de psicoterapia porque tenemos especialistas, mujeres y hombres preparados que se encuentran para brindar este apoyo psicológico. Muchas veces es necesario, sobre todo, tener una terapia. No es que estemos locos o locas. Digo, cuando una persona acude porque así piensa, ¿por qué me va a dar una terapia si no estoy loco o loca? ¿No? Si no estoy mal y nosotros le decimos que no es que esté mal, sino que necesita ayuda. Y esa ayuda hace que haya una mejor convivencia. Realmente tenemos cada día más la demanda social de ayuda, pero seguiremos nosotros trabajando y ofrecerles el servicio porque el sistema DIF estatal es una instancia que se coordina con otras instancias de gobierno y con el DIF nacional. Y la política pública está basada en el apoyo a los grupos vulnerables y a los grupos que efectivamente necesitan de estos servicios. Por supuesto. Lucero, ¿tienen actividades en el SEDNA? Sí. En fechas próximas. El próximo viernes 19 tenemos un foro precisamente que maneja políticas públicas y está donde, bien comentó mi compañero, va a estar la participación de Sociedad Civil con algunas experiencias sobre el tema de trabajo infantil o explotación laboral de niñas y adolescentes. Y ahí mismo se va a hacer la presentación de una campaña que les adelanto un poquito. Se llama No apto para menores de 15 años, que precisamente va dirigida a aquellas personas adultas, posibles empleadoras de servicios, empleadoras de niñas, niñas y adolescentes, para que podamos empezar con una base, con un piso en donde sepamos qué es y qué no es trabajo infantil o esta explotación laboral de niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues los invitamos a participar. En el SEDNA también estamos abiertos a cualquier comentario, sugerencia o petición. El teléfono es 520-1146 y también nos encuentran en las redes sociales de Facebook y Twitter. Y pues agradecerles el espacio también a nombre de la titular del Consejo de la Secretaría de Ejecutiva, que es la licenciada María Cristina Salazar Acevedo. Ya nos comentó hace algunos instantes el procurador, nos dio dos líneas telefónicas para denunciar precisamente situaciones en las que se pueda detectar a niños siendo objeto de trabajo infantil. Pero bueno, si yo voy en la calle y me doy cuenta de que hay niños obligados a hacer este tipo de actividades, ¿qué mecanismos debo de seguir? ¿A quién debo acudir? ¿Puedo ir con la policía? No sé, ¿cuál es la instancia más inmediata para reportar este tipo de casos? Lo voy a comentar, es por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, es el teléfono 089, es gratuito, cualquiera puede marcar. Y lo digo gratuito porque a veces si no se tiene el crédito, sirve para poder marcar. Ellos los monitorean inmediatamente, hay cámaras en la ciudad que nos permiten identificarlos, pero sobre todo permite este enlace que nosotros tenemos con ellos. Ellos también a la vez nos comunican, puede acudir una unidad de la policía y al mismo tiempo en corresponsabilidad con nosotros acudimos al lugar y verificamos. Le comentaba yo al inicio del programa que hemos encontrado muchos casos, hay cuatro ciudades actualmente en el estado que presentan este tipo de situación. Es la ciudad capital, es San Juan Bautista Tustepet, es Salina Cruz, que es la parte también importante y pues digo también aquí cerca el Tule, ahí es donde encontramos varios casos. Pero nosotros hemos estado insistiendo que nos apoyen, nos ayuden muchos de esos niños, niñas que antes se encontraban en esa situación de calle, hoy están en nuestra estancia infantil, todos los días acuden y seguiremos nosotros apoyando a todos los que se encuentren en esa situación, con mucho gusto. Claro. Dante, una pregunta. Nos enteramos esta mañana que el magisterio oaxaqueño regresa a clases este 17 de junio, pero la advertencia a suspender actividades, posiblemente iniciando clases en caso de que no haya una solución a su tema, al tema que traen los maestros. Entonces, lógicamente hay una vulneración, como ya lo había comentado con Lucero, a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, el derecho al estudio. ¿Qué opinas tú sobre este asunto? Sí, justo, pues debemos garantizar justo el derecho de niñas, niñas y adolescentes a recibir una educación. Sí, entender las condiciones sociales en las que se encuentra inmersa o inmerso el Estado y, bueno, ahí tendrán que actuar las instituciones correspondientes para lograr acuerdos que beneficien justo a garantizar este derecho. Recordar también que, pues, esta problemática no solamente es en la ciudad, sino también mayormente se da en zonas rurales, donde se tiene una compleja situación y creo que también, pues, debemos garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos. Cerrando también que quisiera decir que, pues, niñas y niños no solamente son el futuro de México, son el hoy, son el hoy de Oaxaca porque están hoy. Entonces, debemos contribuir en garantizar estos derechos y como sociedad, como personas adultas, también tenemos que coadyuvar a garantizar y hacer cumplir todos sus derechos. Esa es la opinión propia que puedo referir y, bueno, esperemos a que se solucione el conflicto de la mejor manera. Pues, muchísimas gracias a nuestros tres invitados, a Óscar Noé Martínez Morales, Procurador para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema Estatal DIF, a Lucero Serrano Mójica, Jefa de Comunicación Social del CEDNA y, por supuesto, a Dante Jiménez Calvo, Jefe del Departamento de Políticas Públicas del CEDNA. Con ellos hablamos el día de hoy sobre el trabajo infantil. Ya nos dieron a conocer datos, estadísticas, puntos de vista, propuestas y, por supuesto, también del trabajo que están haciendo todas las instancias relacionadas en atender este fenómeno, el trabajo infantil en el país, pero en Oaxaca, donde estamos entrando precisamente en nuestra atención. Muchísimas gracias, auditorio. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos este día. Los invito para que el próximo lunes, con otro tema también importante, nos demos cita aquí en Espacio Ciudadano. Nos vemos hasta entonces. Pues quedó corto, corto el tiempo. ¡Gracias!